Los medios eufóricos pues un poco desmadrugados pero terminamos de ver la nueva propuesta de este universo, de este mega universo taquillero de entretenimiento que es Marvel Studios. Por fin checamos Doctor Extraño, una cinta que pues intenta hacer al público, evitar que el público olvide este universo de Marvel y pues seguir presentando personajes que al parecer y no al parecer es la realidad, pues la beta de personajes no va a terminar en bastantes años. O sea hay muchos personajes que la gente no ubica y que seguro va a haber películas y que la gente va a ubicar a partir de ahora y que la gente va a conocer y con los que la gente se va a asociar el universo en su conjunto, que es lo que está tratando y que ha hecho bastante bien a lo largo de estos últimos años Marvel que es formar un universo bastante sólido, pues a diferencia de lo que ha intentado de manera un poco fallida ser DC y pues es el Doctor Extraño, un personaje que yo en lo personal, a diferencia de otros personajes que hemos visto en los últimos años por ejemplo Ant-Man, que la verdad ni sabía que existía, este personaje de Doctor Extraño yo sí lo ubicaba lo recuerdo sobre todo en dos o tres capítulos de aquella serie noventera de Spider-Man, aquella serie que todos vimos la mayoría vimos y la mayoría ubicamos en una serie muy famosa y yo recuerdo haberlo conocido como pues un personaje que tenía como enemigo a un personaje llamado Mordo que sale en la película, no es ningún spoiler por ahí en algún capítulo Spider-Man se enfrenta a Mordo y llega el Doctor Extraño pues a ayudarlo y es ahí donde pues queda en mi memoria este personaje, no lo recordaba muy bien pero sin duda alguna y creo que yo que es el primer gran acierto de la película que es el casting desde Robert Downey Jr. personificando a Iron Man no había visto un casting tan bueno como el de Benedict Cumberbatch personificando al Doctor Extraño o sea es un tipo que si tú ves el cómic, que si tú ves la caricatura sobre todo o sea no te puedes imaginar algún otro actor de la baraja contemporánea actual que pudiera verlo personificado de una manera tan fiel, de verdad que lo ves y parece que estás viendo la traslación muy muy fiel del cómic y de la caricatura, o sea muy bien, aparte pues el tipo pues es un gran actor tiene mucho mucho carisma, pero pues vemos de lleno con la película una cinta que la verdad yo checando las críticas, tiene muy buenas críticas, sobre todo las críticas se van por el lado visual por el lado técnico y debemos empezar hablando por ahí, porque debemos empezar hablando bien de la película porque la película es entretenida, la película está muy buena, la película yo de entrada la recomendaría bastante de entrada son de esas películas que no te sientes defraudado cuando termina no sientes esa sensación, esa mala sensación que de repente las películas nos dan de que estuve aquí sentado dos horas, perdiendo el tiempo, perdiendo mi dinero o sea no, no manches, vámonos, llégale a la película, guácala, que mala, que aburrida me la pasé bostezando, me la pasé saliendo una de la sala o sea no es una película que la verdad ofrece para el entretenimiento comercial pues ofrece bastante, y sobre todo como les comento en lo visual quitémonos de la cabeza las comparaciones que se le están haciendo sobre todo con Inception, con esta onda de la ciudad dando vueltas y de todas estas cuestiones porque no tiene más que ver pues con solo ese simple punto de este juego visual de la ciudad dando vueltas, cambiando de posición porque pues no tiene absolutamente nada que ver con esta película tal vez simplemente toma pues este tipo de elementos pero pues no hay, o sea no hay ni donde compararla me parece necio seguir hablando o comparándola o sacando la colación la película de Christopher Nolan pero también debemos de decir que así como fue impresionante visualmente la película de Inception, esta cinta técnicamente y visualmente es bastante impresionante, es el fuerte, es el de los puntos fuertes de la película y es el punto que pues se lleva un poco de calle a todo lo demás o sea hay puntos en la película que se sobreponen sobre puntos como es la historia, que para allá vamos, que es el gran fallo de la película que se imponen de una manera pues no muy buena o que no debería de ser tanto así ¿por qué? porque lo visual, el carisma y el casting sobre todo de Benedict y de Tilda Swinton que son los dos personajes pues que tienen como más de dónde sacar de dónde pues de dónde sacar análisis y que sostienen de mayor manera la película pues nos queda una historia en que la verdad a mí en lo personal tal vez si por ahí me lo hubieran presentado hace unos 4, 5, 6, 7 años hubiera dicho que pues era una buena historia pero aquí lo lamentable es que ya van muchas películas de Marvel es película tras película tras película y tal vez en un principio el solo hecho de ver a nuestro personaje favorito o el solo hecho pues de la fantasía de poder ver a estos personajes por fin en una película de live action pues te hacía como de alguna manera pues olvidarte un poco de lo demás o sea vamos, no te importaban tanto los fallos de la película pero ya después de tantas películas ya después de que Marvel tiene un sello muy distintivo pues es donde empiezan a salir en cada película y donde el fanático y donde el que gusta de estas películas pues le empieza a exigir más y empieza a encontrarle pues los fallos y pues los fallos cuáles son de que en ninguna de las películas que hemos visto de Marvel y esta no es la excepción nos presentan pues guiones que digas tú oh que he trabajado o guiones que me llevaron a sorpresas verdaderamente grandes o que me hicieron adentrarme a un drama o a una situación o a una cuestión personal de los personajes o una cuestión social vamos yo sé que estoy siendo muy quisquillosa en estas cuestiones pero debemos aceptar que los guiones de Marvel no son grandes guiones o sea no es que Doctor Extraño tenga un guión endeble o tenga una historia pues simple así han sido todas las películas aquí la cuestión que ya hemos visto la misma situación una y otra vez esta fuerza de otro mundo que llega a la tierra a querer pues dominarla a comérsela, a destruirla o lo que sea el superhéroe tratando de cerrar el hoyo en el cielo o sea el hoyo en el cielo o sea el hoyo en el cielo al final o sea y esto no es un spoiler porque lo hemos visto 48 mil veces y yo creo que si lo vemos otras 30 veces más en películas de Marvel ya podríamos decir desde un principio y no es spoiler porque hay hoyo en el cielo al final o sea tiene que haber hoyo en el cielo forzosamente y esa es una cuestión que ya empieza a ser repetitiva en las películas de Marvel ahora esto es malo depende depende con qué ojos lo estés viendo si tú eres un fanático pues empedernido si tú vas con suma alegría a ver cada película de Marvel y todas estas películas te satisfacen de gran manera pues no te va a importar ver otra más igual o sea no te va a importar chutarte de nuevo la misma situación el mismo esquema de historia no te va a importar ¿por qué? porque a mí en lo personal yo sí me considero pues no fanático pero me gusta ir al cine a ver este tipo de películas me agradan las películas de Marvel me parece una serie de películas pues entretenidas que son interesantes pero también por otro lado no puedo estar ciego ante estas cuestiones porque estamos ante una historia de redención ante una historia donde tenemos la historia de un doctor que pues pierde sus manos pierde su modo de vida déjense si era ególatra déjense si era medio mamila déjense si era lo que ustedes quieran que era payaso que era engreído que era todo lo que quieran pero estamos ante el drama de una persona y ante una historia de redención una historia donde el personaje después de perderlo todo pues embarca a un viaje pues en busca pues de su futuro en busca de un nuevo presente en busca de una nueva vida o al menos recuperar la vida que tenía vamos se va en busca una busca muy personal una búsqueda de sufrimiento se supondría una búsqueda donde nos vamos a meter mucho en el personaje donde el personaje va a sufrir donde el personaje la va a pasar verdaderamente mal donde el personaje nos va a hacer sentir algo y lamentablemente en eso que se supondría debería ser lo importante de la película pues falla completamente porque la verdad a mí no me da nada el personaje de Benedict Cumberbatch más allá de una buena actuación más allá de una buena personificación del superhéroe dramáticamente no me da gran cosa yo podría compararla más allá de compararla con Inception creo yo que la comparación más acertada sería con Batman en el origen Batman Begins de Christopher Nolan sobre todo con esta cuestión ya recordamos que en aquella película pues el personaje de Michael Michael Bale pues de Christian Bale que diga va a un monasterio buscando pues algún tipo de redención buscando pues la forma de hacer justicia buscando algo va en busca de algo para convertirse en una nueva persona o para lo que ustedes quieran pero el tipo en aquella película todas las secuencias donde a él lo preparan para convertirse pues en un miembro de la Liga de las Sombras pues realmente el personaje sufre o sea realmente el personaje lo llevan al límite nos recuerda mucho aquellas películas ochenteras de artes marciales donde el personaje pues iba lejos a China donde ustedes quisieran y pues al tipo lo llevaban al máximo o sea tú veías que el tipo pues se andaba en friega para todos lados el tipo de verdad sufría el tipo sudaba lloraba el tipo se caía varias veces en la película de Christopher Nolan pues estas secuencias son realmente lo que le da el soporte al personaje de Batman aquí la verdad se siente que así como llega parece que de hecho desde que el personaje de Benny Comberbach el Doctor Extraño conoce este mundo o sabe de la existencia de este mundo de este mundo diferente parece que como que va preguntando donde hay una paletería para comprar la mejor paleta le dicen camina tres cuadras da vuelta dos cuadras das vuelta a la izquierda y a la tercera casa ahí llegas y la compras o sea parece que así se lo contaron o sea así de sencillo así de simple así de gratuito se siente la llegada de este personaje a este monasterio donde supuestamente pues se la va a preparar en artes que pues llevan años bueno ya sabemos la misma cantaleta artes que nadie ha podido dominar en mucho tiempo donde se lleva mucho tiempo donde solo los elegidos donde solo los más capaces donde a fin de cuentas el personaje Doctor Extraño de la noche a la mañana parece que se convierte en algún tipo de dios o sea y no lo estoy criticando o sea yo sé que el Doctor Extraño pues es el gran personaje de los grandes personajes de Marvel pero aquí la cuestión es la manera en la que desarrollan pues esta este viaje este este de alguna manera este entrenamiento el hecho de convertirse pues en el hechicero supremo esta conversión es lo que pues a mi no me agradó para nada me parece algo muy muy gratuito ahora esto le resta a la película si se ponen tan quisquillosos como yo pero lógicamente si le va a restar pero si tú eres de los que gustan estas películas la cinta y eso hay que alabar bastante a Marvel sigue una línea o sea la cinta ni te da menos ni te da más de lo que por ejemplo te dio Guarantes de la Galaxia de lo que nos dio Ant-Man de lo que nos dio Civil War de lo que nos ha dado todas las películas y eso y de ahí más bien vienen las buenas críticas de la película de la mayoría de las personas y eso le vale el 7.8 que tiene el film Affinity y las buenas críticas que le ha que ha dado la película y ha dado la película alrededor del mundo porque yo no me voy a poner a criticar todos estos elementos que la verdad ya serían aplicables a otro tipo de película debemos de analizar las películas de Marvel dentro del universo de Marvel ya si estamos hablando de una película de un drama de redención de un drama pues mucho más de peso obviamente diríamos que es una mala película diríamos que la película falla que la película es muy endeble que la película se queda corta pero si la metemos dentro del universo la película es efectiva es efectiva y vale mucho la pena ahora este elemento que ya viene en esta película me pareció bastante caprichoso de lo cómico que es de los grandes sellos de Marvel ya conocemos el elemento cómico de Marvel que a fuerzas tiene que estar presente en todas las películas creo yo que en este tipo de cinta que ya está tomando elementos o tomando historias o metiéndose en mundos que no habíamos visto tanto en los universos de Marvel tal vez lo que más se le acerque podría ser Thor por ejemplo pero que ya estamos hablando se supone de una película mucho más mística no creo o más bien se siente es una cuestión muy personal aquí son eufóricos se siente que como que te saca mucho del hilo de la historia por ahí se siente muy como que salta a la vista como que no cuadra como que no encaja el elemento cómico como que ya le estás llevando el hilo a la película ya le estás más o menos tomando el color tomando la estás en sintonía con la cinta pero de repente como que estos chascarrillos que realmente te sacan queriéndole meter cuestiones pues modernas ahí de la cultura popular como que son algún tipo de topes o baches que te encuentras en el camino y no sé siento yo que pudieron haberlo omitido igual la gente se hubiera divertido o quien sabe fíjense la gente ya está tan acostumbrada a este tipo de elementos que tal vez los hubiera extrañado yo creo que en cuanto a lo que es el público en general en cuanto a lo que es lo comercial tal vez si hubiera extrañado al público este tipo de elementos y si no hubieran estado o sea es que es que es muy extraño este tipo de fenómenos en el cine comercial sobre todo con estas películas de Marvel que siento o puedo ver que si no hubiera estado este elemento hubiera habido críticas malas en internet y en cuanto a la gente y en todos lados hubieran dicho que era una película un poco más aburrida porque si no podemos negar que normalmente este tipo de películas de redención y sobre todo este tipo de películas de Marvel que siempre es así con sus nuevos personajes que es la película del origen o sea volvemos a ver el origen de otro personaje y tenemos que chutarnos cómo nació de dónde viene por qué le pasó lo que pasó por qué tiene los poderes que tiene toda esa transición hasta ver lo que la gente va a ver que es al personaje en acción tal vez le puede parecer un poco lenta tal vez le puede parecer como que a esto no me importa para mí es una introducción yo ya quiero ver al personaje en acción tal vez estos chascarrillos pero se mete Marvel los mete en las películas los directores y los guionistas pues para hacer un poco más llevadero el asunto vamos fórmula comercial cine comercial en función al gran público y pues esto es el doctor extraño digo no hay mucho más que hablar es una película de Marvel eso lo dice todo con sus pros con sus contras con su calidad manteniendo un mismo nivel digo yo la recomendaría bastante si te gusta el cine comercial si te gusta ir a pasar un gran momento en el cine hay que este tipo de películas que hay que verlas en 3D definitivamente en una gran pantalla en una gran sala porque pues son espectáculos que yo diría espectáculos del entretenimiento espectáculos como tal para entretener al gran público o sea la gran carpa al gran público sentarte comer palomitas entretenerte o sea lo más básico o sea el origen del cine como entretenimiento pues está aquí a mí es un eufórico seguimos hablando de cine de cine de cine y de cine